...frecuentes en todo el país y esto indica que el panorama va a seguir por unos meses más. Justamente estamos conectados vía Zoom con el hombre del tiempo, Abraham Levy, para que nos explique este fenómeno porque para hoy hay pronosticado en Lima 31 grados. Muy buenas tardes, Abraham. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, estamos evidentemente en una condición de calor importante. Obviamente esto se manifiesta no en todo el país, se manifiesta fundamentalmente en la costa, porque la fuente de calor es el mar. El mar está más caliente que lo habitual por efecto del niño costero en toda la costa. Las diferencias de la temperatura del mar frente a un día como hoy, un 6 de abril cualquiera, en el norte son del orden de 8 grados de diferencia. En la costa central, frente a Lima, en el orden de 3, 4, hasta 5 grados en determinados lugares. Entonces, la consecuencia inmediata de eso es que el aire que nosotros respiramos y sobre el cual finalmente hacemos las observaciones meteorológicas, es un aire que viene del mar. Es la brisa marina y esa brisa marina en contacto, en contacto con la superficie del mar, que actúa como una hornilla, ¿no? De una cocina. Si yo prendo la hornilla, se calienta la sartén o la olla, ¿no? En este caso, la olla o la sartén es la brisa marina que sopla sobre el mar y viene hacia mí, que soy la costa, ¿no? Entonces, en vez de tener los 19 o 18 grados que debería tener el mar, tengo mares de 23, 24 grados, y la diferencia se la transmito al aire. Entonces, tengo en la mañana, en la tarde y en la noche, a lo largo de todo el día, un incremento en la temperatura del aire, ¿no? Que está siendo tan incómodo en las noches para los pobladores de los distritos que estamos cerca del mar, ¿no es cierto? Y produce temperaturas increíblemente altas, ¿no? Y mucho despojoro, ¿no? Y eso se está observando en todo el Perú, en toda la costa del Perú. Así es, Abraham. Justamente quería preguntarle por el fenómeno que acabamos de reportar. Los delfines que se han visto aquí en la zona de Lima, del centro del país, digamos en la costa, ¿se debe al calentamiento del mar? Porque también se han reportado pequeños tiburones en el norte del país, algo desorientados. ¿Cuál es el factor que está generando algo poco habitual, como es el avistamiento de estos animales? Bueno, yo personalmente he visto varias veces delfines frente a la costa, pero yo me quedo con el comentario de la persona que ustedes entrevistaban hace unos minutos, que hablaba del calentamiento del mar. El calentamiento del mar, históricamente, en nuestro litoral, que es un litoral riquísimo en vida marina, la trastorna, ¿no? Nuestro mar, que es el mar más productivo del mundo, en términos de pesquería industrial, ¿no? La anchoveta. La anchoveta es una especie que vive en aguas frías, ¿no? Entonces, al calentarse la superficie del mar, y también una importante capa del mar, que no solamente es la superficie, sino decenas de metros más abajo, la anchoveta se hunde o migra hacia zonas donde puede tener un poco más de confort térmico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, se interrumpe la cadena alimenticia, porque la anchoveta sirve de alimento a otras especies, y esas especies a otras especies. Entonces, esos trastornos alteran la distribución de las especies en nuestro mar. Eso lo hemos sabido también históricamente, y eso siempre preocupa a los pescadores, ¿no? Porque la anchoveta alimenta, pues, al ave guanera, sin la anchoveta no hay guano, y toda una cadena de hechos. Los lobos marinos también se ven afectados por la ausencia de estos recursos, y eso es una consecuencia también directa de la anomalía en el mar peruano, que le hemos llamado el niño costero. Claro, y poder tener el avistamiento de los delfines, que tal vez se puede ver en otra época del año, pero esta cantidad, porque era un centenar, según indicó el pescador, y también los tiburones pequeñitos, bebés que estaban algo desorientados, ¿qué puede ser porque estén más cómodos en una temperatura como la que se registra actualmente en el norte del país? En Lima, en condiciones normales, mar afuera, detrás de San Lorenzo, detrás de las Islas, hay especies de tiburones que viven, y esas son especies de tiburones que no son de aguas calientes, ¿no? Hay una variedad de... hay decenas de variedades de escuadros de tiburones, y en nuestro país viven muchas de ellas, ¿no? Ciertamente que las condiciones en el norte tan cálidas también, pues, están alterando toda la biología marina, ¿no? Pero eso es un aspecto, digamos, significativo del ecosistema, ¿no? Lo lamentable, claro, es las consecuencias que está pagando la población en el norte del país. Mucha gente está sufriendo muchísimo por efecto del calentamiento cuando este se convierte en aire húmedo, condicionante, de la formación de precipitaciones tan intensas que hemos tenido particularmente en los últimos cuatro o cinco días en el norte del país que han sido realmente devastadoras. Para hoy, el Senami ha pronosticado aquí en Lima 31 grados. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esta ola de calor? Yo creo que el calentamiento vamos a tener que convivir con él durante meses, ¿no? El propio Senami ha hablado de que en su último... El propio Enfén, perdón, ha hablado de su último informe de que el niño costero podría tener un horizonte mínimo hasta julio, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, no significa que vamos a tener 30 grados hasta julio, pero que las temperaturas se van a mantener sobre sus valores normales, ¿no? El hecho de que siga subiendo la temperatura en estos ya dos semanas y pico transcurridas del otoño nos hace... Y haberse elevado tanto, va a haber un periodo de estabilidad y va a haber un descenso, ¿no? Pero ya es perfectamente presumible que este otoño sea el otoño más cálido, por ejemplo, en el caso de Lima y Callao, ¿no? Desde el otoño tan intenso que tuvimos en el niño de 1997-1998. De eso estamos hablando, es el otoño más cálido en 25 años. Imagínese. Y las temperaturas nocturnas, porque es lo que usted también indicaba. Todo es lo mismo. Todo está relacionado. Los cambios en la biología marina, en la distribución de los recursos hidrobiológicos, las temperaturas en la costa, las precipitaciones en la costa norte, los huaycos, todo eso es consecuencia. Esta entrevista, esta entrevista es consecuencia del niño costero, el calentamiento del mar. Abraham, y usted también lo decía, el tema del otoño, del invierno, ¿este año se va a sentir o vamos a pasar directamente del verano a la primavera? ¿Cuál es la proyección de la que podría ocurrir? A ver, nosotros no tenemos estaciones muy marcadas, ¿no? Y nuestro horizonte de pronóstico con cierta confiabilidad son 90 días. 90 días es lo que va a consumir el resto del otoño. Nosotros estamos confortables con un pronóstico de que el otoño va a ser el más cálido en promedio, si promediamos los 91 días del otoño, en comparación con los otoños últimos vividos post-1997-1998, para quienes se acuerdan, ¿no? Más allá de eso, va a depender de qué otras cosas sucedan en las próximas varias semanas, tanto en la costa del Perú y Ecuador, en lo relativo al calentamiento frente a Sudamérica, como más hacia afuera en el resto del Océano Pacífico, para saber si efectivamente, como algunos modelos climáticos sugieren, se va a avanzar del niño costero hacia un fenómeno del niño, un calentamiento en todo el Océano Pacífico, que tendría la facultad de ir retroalimentando el calentamiento en la costa peruana a lo largo de todo el año, y ahí sí podríamos hablar de un posible impacto hacia arriba, en términos de temperatura, en las ciudades de la costa, en el otoño, perdón, en el invierno, en el espacio que va entre fines de junio y fines de septiembre. Bien, entonces ya tenemos en consideración esa información. Muchas gracias, Abraham Levy, el hombre del tiempo, por entender qué puede ocurrir en las próximas semanas y días, y por supuesto, estar preparados también, el sol está bastante intenso y hay que protegerse. Muchas gracias nuevamente, Abraham, muy amable. Gracias.